Ahora pasamos la palabra a Catalina Alcázar Soto con la comunicación ¿Qué es necesario conocer antes del divorcio? Soluciones y problemas. Adelante, Catalina, tienes la palabra. Catalina, no sé si no tienes el audio. Ahora. Ahora, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Me había olvidado darle al audio, disculpadme. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias. Buenos días, gracias por estar ahí. Y en primer lugar, pues agradecer a mis compañeras las anteriores comunicaciones que han estado espléndidas ambas. Si mi comunicación, pues ¿qué es necesario conocer antes del divorcio? Soluciones y problemas. Porque se plantea siempre la interna pregunta de, o yo me planteo, ¿estamos preparados para empezar un noviazgo, una relación de pareja, un matrimonio? Bueno, en definitiva, ¿la vida en común con otra persona? Bueno, pues las mariposas de la ilusión que rebotean siempre por nuestro cuerpo, quizás nos llevan a afrontar muchos vuelos. Unos con buenos tiempos, otros con turbulencias. Otros con tormentas. Unos más largos que otros, pero al fin y al cabo, son vuelos. En estos viajes, en los que a veces sumamos más a pasajeros, más ocupantes a ese avión en el que lejos de aterrizar y tras varias escalas, con todas las comunidades hacia ese destino final, como es de desear, resulta que en ocasiones se ha de tomar tierra con premura, pues si se sigue volviendo ese depósito de combustible que pensábamos no iba a acabarse nunca, resulta que no nos llega. O surge una avería inesperada y pone en peligro el vuelo. Y se ha de pedir pista urgente para ese aterrizaje. E incluso en ocasiones, solicitar a los servicios de emergencia ayuda, que estén preparados para ese aterrizaje forzoso, para que todo vaya bien en el final de ese vuelo. Que sea un aterrizaje dirigido por las luces de emergencias. Bueno, pues con esta metáfora que he utilizado aquí del vuelo, hablo del matrimonio. Las escalas son los distintos problemas y o las situaciones que se nos plantean en el día a día y que tras salir de un destino, pues nos dirigimos a otro. Es decir, tras superar un problema, resulta que surge otro. Los pasajeros que se unen al vuelo, pues son los hijos que van naciendo en la pareja y que hacen que, pues de ser dos, sean tres, cuatro... La pista urgente para ese aterrizaje, el divorcio. Los servicios de emergencia, los coordinadores, que nos van a guiar para que sea un buen aterrizaje y, sobre todo, que sea cómodo. Esas luces de emergencia, los abogados, las abogadas que nos marcan por dónde seguir hacia el camino final. La pista donde se ha aterrizado finalmente, pues será la sentencia del juez o de la juez. Pues bien, ¿estamos preparados para ese aterrizaje? ¿Para ese divorcio? Pues, antes de nada, debemos plantearnos que, aunque esas mariposas iniciales ya no vuelen por nuestro cuerpo, sí que siguen ahí. Que son capaces de revolotear, aunque no lo sintamos, pero que pueden hacerlo. Porque, sobre todo, tenemos que ser conscientes de que ese vuelo lo hacemos en compañía con otro copiloto, con otra copiloto. Que también siente lo mismo o algo parecido a lo que nosotros o nosotras sentimos y que también quiere permitirse seguir volando. Que no pasa nada por elegir otro final y otro destino final a esa relación, a ese vuelo. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar con ¿qué es lo que se debe conocer antes del divorcio? Bueno, pues, sobre todo y en primer lugar, lo que se ha de tener claro es si se quiere la ruptura. A veces, aunque la relación no funcione, nos seguimos empeñando en continuar juntos, en continuar juntas. Pese a que nuestros caminos ya han tomado vías distintas. Pese a que lo que nos une un día, pues ya no existe. Pero la costumbre, pues, de estar al lado de alguien o la necesidad de tener lo que creemos es una ayuda a ese día a día, en el cuidado parental, o por el que dirán de mí si no sigo adelante con esa relación. O porque no se llega simplemente a final de mes económicamente. O simplemente porque no se tiene apoyo extenso que nos albergue, aunque sea momentáneamente, durante esta coyuntura. Bueno, pues todos estos problemas son algunos de los que, pese a que parezcan insalvables, no lo son. Pues continuar con algo que no funciona, finalmente conlleva a un desgaste emocional. Que hace que cuando por fin se toman la decisión de ese divorcio, pues nos ha dejado tan hundidos, tan hundidas, que hacemos que todo lo que nos rodea también estén tocados por ese estado de ánimo que hemos venido sufriendo. Les hemos trasladado nuestros problemas, y lo que es más, les hacemos partícipes. Por ello, hay que empezar a ser conscientes de que necesitamos la ruptura, el divorcio. En segundo lugar, los que se divorcian son las dos personas que inicieron la relación y no la descendencia que se ha tenido. Aunque la ruptura también les vaya a suponer a los hijos o a las hijas ese cambio en su rutina diaria. Y son estas dos personas las que han de gestionar y resolver su ruptura. No sea de involucrar y o hacer partícipes a los menores, ni con comentarios, ni utilizándolos. Y mucho menos, haciéndoles testigos de ningún hecho y o situación en concreta. El divorcio rompe el vínculo que se estableció con alguien a quien no unía ninguna relación anterior. Pero romper con la relación paterno-fenial no se puede. Siempre se va a ser padre o madre. Y siempre se será hijo o hija. Aunque sí, se les puede hacer mucho daño con esa ruptura. Y esto muchas veces hace que los menores repitan un patrón no hedóneo. Porque piensan que lo que han vivido es lo que se debe entender como relación. Y acaban siendo un reflejo de sus progenitores. Hay que darles una infancia y una vida tranquila y segura. En tercer lugar, se ha de gestionar esos conflictos que se tienen para no repetirlos en el futuro. Para que no afecten al proceso de divorcio. Y sobre todo, para que ese desenlace sea lo más ágil, fácil que se pueda. Porque si un día empezó algo bonito a la nada, ¿por qué no puede terminar bien? Al fin y al cabo, somos lo que vivimos. Nuestras experiencias y nuestros recuerdos. Por ello, recordemos lo bueno. Y hagámoslo, si no bonito, porque quizás no lo pueda ser, si al menos fácil. Pues recordemos solo lo bueno. Y con estos recuerdos buenos, protegemos a los menores. Planteados estos tres puntos básicos, que pueden ser más, seguro que muchos más, son los que vamos a tomar como punto de partida y que nos van a servir como punto de referencia a ser puntos comunes a casi la totalidad de los divorcios. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer o qué soluciones se pueden dar. Pues, con respecto al primer problema, si se quiere o no el divorcio, se ha de partir de la base legal de que la ley ya no obliga a estar a nadie con nadie. Que se puede romper ese vínculo cuando se quiera y sin motivo alguno. Solo por haber estado casado... Creo que no te entiendo. Solo por haber estado casado tres meses conforme a nuestro Código Civil, conforme al artículo 81. Que, aunque antiguo y de otro siglo, recordemos que es del siglo XIX, en concreto el año 1889, sí que ha sido capaz de adaptarse a esta realidad de los tiempos. Pues conforme a lo anterior. Porque no vamos a ser nosotros capaces de aceptar que si no funciona una cosa no hay que forzarla. Pues se puede acabar rompiendo. Y entonces la gestión de ese daño sí que conlleva un proceso de reparación más complicado. Y que quizás lleve más tiempo de superar. Pero que se acaba superando. La cuestión aquí es... ¿A qué coste? ¿Al de hacer un camino más difícil a los descendientes de ese matrimonio? Mejor que este proceso que se ha iniciado y que, salvo que se reconcilien los cónyuges, pues va a finalizar con el divorcio. Que el divorcio sea lo más liviano. Y que se proteja a esos menores de lo que decimos es un proceso en el que no son parte. Recordemos que se divorcian dos personas que un día decidieron unir esa relación con su matrimonio. Pero no de los hijos. Es por esto, por lo que si se necesita ayuda externa, como puede ser la psicológica, que se ha de pedir, se ha de buscar y se ha de entender que no hay, llamémosle amor, ganas de seguir, o simplemente querer evitar más problemas, pues debe finalizar. Pues los primeros, las primeras a las que se hace daño, es a uno mismo, a una misma. Y acto seguido, a los menores, a las menores. Lo anterior va unido necesariamente a lo que hemos reseñado en segundo lugar, a la relación con los hijos. A cómo afecta ese divorcio a los menores, a las menores. No se puede utilizar a los hijos de portavoces de esos progenitores, de recaderos. Pero sobre todo, lo que no se puede hacer es utilizarlos como una moneda de cambio para conseguir del otro cónyuge, de la otra cónyuge, lo que se quiere. Ya sea beneficio económico y o personal. Se ha de proteger los derechos de esos menores, su salud emocional. En definitiva, proteger su infancia. Los niños de hoy son el futuro de mañana. Y queremos un futuro sano y en paz. ¿Que para ellos sea de buscar ayuda, cualquier apoyo que nos haga ver lo que se está haciendo mal y por tanto perjudica a esos menores? Pues se busca. Porque no se trata de ser super padres, super madres. Que no todos lo hacemos ni bien ni mal. Que lo que hacemos en cada momento y en atención a las circunstancias, pensamos que lo hacemos como mejor creemos. Con nuestros errores y con nuestros aciertos. Pero sobre todo, no nos debe hacer sentir mal cuando hemos de recurrir a un tercero especializado que nos ayude a gestionar cómo afrontar la situación que nos desborda. O que no sabemos gestionar. Que nos ayude a resolver esas diferencias con el otro o la otra progenitora. Porque la solución del problema de hoy es asegurar que el día de mañana no se repita, no se genere. Que alguien objetivo, como puede ser un coordinador parental, quien es además una figura imparcial, nos va a dar las herramientas con las que poder conocer esos errores para, en primer lugar, dejar de cometerlos y después dar una respuesta satisfactoria a esa situación para que finalmente no se repita. Que además el coordinador parental, al coordinador parental no se debe acudir solo, no debemos acudir sola. Se debe trabajar en equipo, se debe trabajar en equipo. Pues son los dos progenitores los que seguramente van a tener sus puntos de vista. Sus interpretaciones, sus matizaciones, sus empeños, sus posiciones, sus querer qué. Y es esto lo que hay que entender. Que aquí ya no es un progenitor, una progenitora y otro progenitor, otra progenitora. Que aquí lo que se trata es de un bien común. Que en este caso es el interés de los menores. De las menores. Que no se trata de considerarnos cobardes por manifestar que necesitemos que nos ayuden. Que no pasa nada por pedir auxilio. Que no somos ni más débiles ni peores personas. Que la verdadera cobardía es no pedir esa ayuda cuando se necesita. Que el orgullo no sea más fuerte que el que dirán de mí si pido o necesito ayuda. Pues si alguien nos puede prestar esa asistencia, ese empuje para gestionar lo que por nosotros mismos no sabemos gestionar, no seamos necios, no seamos necias, acudamos y pidamos ayuda. Que no plantearse todo esto antes, pues no hace sino más que corroborar que somos cobardes, a mi entender. Pues si no soy capaz de darme respuestas, darme soluciones y dijo que sea un tero, una tercera, llamado juez, llamado jueza, quien tras un proceso judicial nos imponga cómo hacer o no, porque dos personas no hemos sido capaces de sentarnos a dar una respuesta a nuestra situación, a mi situación, ahí es donde se refleja el acto de cobardía y no en el hecho de pedir ayuda. Que sea el interés de ese menor, el interés superior de ese menor, el que prevalezca siempre y no los egos o las egos, perdón, no los egos o las progenitores. Que no debemos esperar a que una sentencia en la que el juez, además de decidir por mí, por nosotros, me o nos obligue, además, a ir a ese coordinador parental para resolver las incidencias que como padres o madres no hemos sabido resolver. Hagamos el paso nosotros antes, que nos obligue ese tercero. Démosle cordura a la situación. Por último, y por lo que respecta a la gestión del conflicto y además interrelacionado con lo anterior, me pregunto, ¿no es mejor ir voluntario que estar obligado a hacerlo? es que soy, somos un robot, un gestor programado que no me permita, que no nos permita ser capaces de pensar y reaccionar. Porque ha de ser una tercera persona que no conoce de nada a esa pareja, que no conoce de nada a mi pareja, que no conoce el devenir de la misma, que no sabe las circunstancias particulares de cada uno, de cada una, que no conoce por qué se ha llegado a ese deslace, quien finalmente decida qué es lo que considera mejor y sobre todo que se envía a esos progenitores para aprender a gestionar todo esto. ¿No es mejor que se acuda previamente? ¿No es mejor que además de decidir cada uno, cada una, seamos capaces también de ponernos en los zapatos del otro y saber por qué el otro, por qué la otra mantiene o tiene esas posiciones? Porque ni el problema es solo uno, ni a veces la solución tampoco es una. Se puede y se debe afrontar el conflicto que se ha presentado, que se está viviendo, que se está repitiendo, que está impidiendo disfrutar de la parentalidad y que está enturbiando los mejores momentos de la relación progenitor-menor. Se tiene que poner siempre por delante el interés del menor, el interés de los menores, que en esa balanza del ego y del menor sea siempre a favor del menor. pues el interés del menor siempre, siempre va a ser superior al nuestro. Que cuanto antes se cure la orilla tenemos, antes sanará y que utilizando la metáfora con la que he iniciado esta comunicación, el aterrizaje guiado con las luces de emergencia me facilita que no ocurra ningún accidente, que los pasajeros lleguemos sanos y salvos, que más allá de utilizar los cinturones de seguridad y que los bomberos estén preparados por si acaso, que finalmente no los utilice, es garantía de un buen aterrizaje para esos pilotos. Y por eso concluyo diciendo que hay que asegurar que el vuelo del menor sea el único interés que mueva el motor de ese avión. Gracias. Muchísimas gracias Cati, por aquí te estábamos robando todas las metáforas que nos has dado, te hemos robado la del código civil que nos ha encantado, que si el código civil que es de hace ya unos cuantos, yo creo que ya dos siglos, dos siglos, dos siglos, de hace dos siglos ha sido capaz de hacer modificaciones porque no somos nosotros como personas capaces de introducir esas modificaciones. También la última que nos has dicho de la balanza entre el ego y el menor que sea siempre a favor del menor. Con esa me gustaría que nos dijeras cómo crees que a veces en estos procedimientos judiciales tan conflictivos qué crees que es necesario para que pueda conseguirse desde el juzgado que la balanza vaya a favor del menor. Esta mañana hemos estado oyendo mucho sobre la instrumentalización de los procesos. ¿Cómo podemos favorecer que se decante hacia el menor? Pues yo creo que lo que primero tenemos que hacer es siempre poner por encima al menor. Es decir, plantear siempre que lo que yo pido no lo pido para mí o no pido que alguien haga algo para mí sino para ese menor porque como os digo el menor es el hoy pero es el futuro de mañana entonces si lo que queremos es evitar conflictos evitar situaciones que van a desbordar yo creo que poniendo en primer lugar a ese menor sobre todo porque creo que hoy por hoy todos los operadores jurídicos son padres son madres y creo que si les hacemos ver el menor en primer lugar ellos mismos van a ver en esos posibles menores a sus propios menores y creo que van a poder llevar adelante todo esto y lo van a tener más cerca para resolver mejor y sobre todo con más acierto atino sobre todo por ese interés de los menores creo Estamos en el avión que nos has puesto y el menor le hemos puesto un cinturón de seguridad ¿cuál crees que es ese cinturón de seguridad cuando vamos a iniciar un proceso? Vienen a nuestro despacho y si estamos actuando como abogados ¿qué cinturón de seguridad les deberíamos facilitar a nuestros clientes para que los menores estén seguros en ese proceso? El amor el amor ese revoloteo que estaba ahí en esas mariposas que sentíamos ahí que están que están saliendo de su cristal que están ahí explorando yo creo que ese ese sentimiento es el que tenemos que hacer ver que es el fruto de una situación feliz retórica y que siempre quiero que sea feliz mi hijo mi hija porque siendo ellos felices yo creo que nosotros nos recuperamos antes de todo antes nosotros afrontamos todo antes nosotros superamos todo entonces yo creo que si los niños son felices y los niños les damos ese ese amor que tienen ese cinturón que les va a proteger siempre de toda situación adversa y que no deberían sufrir en primera persona porque como digo su padre y su madre siempre van a estar ahí que a lo mejor no viven bajo el mismo techo pero su padre y su madre siempre van a estar ahí y ese amor lo tienen que seguir sintiendo con independencia de donde viva cada uno ¿qué podemos hacer cuando intervenimos en un procedimiento ya sea como abogado como mediador es más complicado porque tenemos menos facultades pero como abogado como coordinador de parentalidad cuando nos damos cuenta que por una parte sobre todo por otro tipo de compañeros letrados se considera que las emociones que todo lo que tiene que ver con el amor que tú nos decías no importan un proceso de divorcio y que lo que hay que pedir en un proceso de divorcio es lo que mi cliente dice pues yo no sé si lo hago bien o lo hago mal pero yo muchas veces cuando vienen los clientes y plantean que quieren un divorcio que quieren esto que quieren lo otro y solo es yo yo muchas veces les digo ya tú tú quieres eso pero la otra parte también lo quiere entonces me pongo yo pues como si yo en ese momento fuera el fiscal ¿no? perdón pero rebato a mi cliente y es mi cliente no debería rebatirlo pero sí que quiero que vea la situación que se ponga en el papel le doy esos zapatos para que sienta cómo está la otra parte porque ni yo soy tan bueno ni el otro es tan malo hay que ver en cada situación concreta y hay que resaltar lo bueno que se ha tenido con estos niños con nuestros hijos con sus hijos con los menores en cuestión porque conmigo ya no te puedes llevar bien pero con tus hijos sí te tienes que llevar con lo cual yo creo que ahí sí que es verdad que hago yo a veces pues un poquito de entre comillas abogada del diablo y si me pongo en el papel de enfrente y para que vea cómo se sentiría la otra parte si lo que me está diciendo del otro se lo digo yo de ella entonces le doy esos zapatos para que se vea en esa situación tú eres abogada pero eres también mediadora y eres también coordinadora de parentalidad con lo cual lo que nos estás diciendo es que utilizas herramientas que has adquirido a través de la mediación y herramientas de la coordinación ¿crees entonces que sería importante que desde los distintos colegios de abogados universidad y todo se diera a los compañeros letrados una formación más holística como nos decía antes que contemplara toda esta gestión emocional y de cómo afecta el divorcio y todo a los niños para que pudiéramos hacer un enfoque distinto desde los despachos sí además tanto a nivel formativo con lo que es ahora el grado de derecho como a nivel práctico una vez estoy tanto ejerciendo la profesión como si quiero acceder a cualquier pues porque soy funcionario de la administración de justicia incluso también ahí yo creo que los jueces y los fiscales e incluso el equipo técnico a lo mejor también deberían hacerlo más que nada para conocer distintas herramientas porque aunque no las vayas a ejercer porque hay gente pues que ha hecho la mediación y al final no acaba ejerciéndola pues porque no considera que pueda ser capaz de gestionarla pero sí que aplica métodos con lo cual no se ha escuchado y no lo han aplicado pero sí que sirve y sí que nos da una base porque además nos da ese puntito de psicología que todos decimos siempre que tenemos porque tener un despacho de abogados es poco menos decir que tienes un despacho de psicología pero no tiene nada que ver ese curso esa capacitación que hacemos de mediación de coordinador de parentalidad si nos da ese punto de saber entender mejor y saber qué puedo decir cómo lo puedo decir cómo puedo hacerle ver a mi cliente que por ahí sí o por ahí no yo creo que es obligatorio que es necesario y que se debería además dar con periodo cíclico es decir renovando conceptos y renovando formación en la materia esta es una pregunta de las que estuvimos repitiendo ayer y yo la voy a repetir cada vez que me dejen es ¿crees que es necesaria una jurisdicción de familia? entiendo que sí por lo que has estado diciendo que esa jurisdicción de familia no haga que hayan ciudadanos de primera y de segunda porque la tengamos en todas las esperas sí sí es necesario que sea una sola y que no distingamos si soy más o menos vamos a decirle alta guapa baja menos guapa pero sí se necesita una sola con criterios parecidos sobre todo que el interés siempre sea el del menor ni el padre ni el de la madre ni la madre ni la otra madre ni el padre ni el otro padre o sea los progenitores en segundo lugar que en esa balanza siempre esté el menor no mi ego y por debajo de ese ego además los progenitores debe haber una una especialidad en familia formada que se recicle que se instruya y que y que vele siempre por ese interés del menor sí tú eres abogada especialista también de menores de la jurisdicción de menores llevas también muchos años en ese ámbito ¿crees que nos encontramos cada vez más con niños que terminan entrando en el sistema que vienen de familias conflictivas con divorcios muy conflictivos en que ha existido mucha falta de comunicación entre los progenitores? sí sí y además se ve por desgracia cada vez antes se ven que vienen de familias destructuradas que no que no han tenido un patrón un referente familiar de apoyo en el que pues ven normal todo cualquier situación incluso a veces llegas tú a plantear si es que poco ha pasado o en problemas se ha metido para lo que podría haber sido por desgracia se repite mucho el patrón y ese patrón además se repite cada vez mucho antes ya no es a partir de la adolescencia en una edad en la que pues el adolescente pues sí las hormonas le revolotean y pues a veces pues es más conflictivo más revolucionario pero no o sea cada vez es antes no tienen ese ese apoyo esa estructura ese ese tronco no tiene unas raíces suficientemente fuertes para que la familia sea un punto en el que apoyarse porque no han conocido el concepto de familia porque no tienen ese concepto de apoyo y porque por desgracia no crecen con la fuerza suficiente como para que puedan decir yo soy fuerte tengo unas raíces afianzadas y voy a crecer me podré moldear según me venga el viento pero mi raíz es fuerte y cualquier problema puedo tirar de este apoyo no lo tienen y yo te digo por desgracia por desgracia cada vez es antes y además que no es que solo lo repitan sino que además muchas veces esos propios menores ya están ejerciendo esa ese mismo patrón con su propia descendencia porque ya a veces son hasta padres o madres ellos mismos muchísimas gracias catalina muchas gracias ha sido un placer muchísimas gracias gracias